Con info de último minuto porque vamos a ir hasta Ate, allí la policía ha dado un duro golpe a un búnker donde habían varias personas. ¿Qué delitos se cometían? Lo cuenta mejor Steve Romero. Bienvenido. Cintia Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. 7.32 de la mañana y hemos llegado hasta el distrito de Ate, exactamente al Girón, Río Guayaga. Porque esta madrugada la Policía Nacional del Perú ha dado un duro golpe contra la delincuencia. Y es que detectó un nuevo búnker donde aparentemente habían muchas personas con antecedentes policiales. Para entender un poco más y tener detalles de lo que se ha encontrado, lo que se ha hallado esta noche aquí en el distrito de Ate, estamos con el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de Roos y así ha estado a cargo de este operativo. Coronel, muy buenos días. Muy buenos días. En base a esta operación policial denominada Amanecer Seguro, hemos estado desde el día de ayer realizando una serie de actividades policiales de la especialidad desde las 8 de la noche con la finalidad de poder no solamente conocer esto, sino otras actividades en esta zona este. Es así que toda la división de robos con inteligencia y con el apoyo del grupo de respuesta especial hemos estado a la espera de cualquier flagrancia, a la espera de cualquier información de inteligencia. Acercándose en ese momento, en horas de la madrugada, personas que muy probablemente vivan por alrededor, dando a conocer que en este predio, en esta ruminación, Los Ángeles estarían concertando personas muy peligrosas, personas proclives al delito. Nos hemos desplazado de forma inmediata, ya que contábamos con todas las fuerzas, ya que estábamos realizando operativos por inmediaciones. Y hemos podido, de primera instancia, verificar la presencia de nueve menores de edad, jovencitas, niñas, prácticamente entre los 14 y 16 años a 17 de edad, que estaban con prendas diminutas en el interior de este inmueble, que es utilizado como un videopap, de repente, en horas de la noche, de repente en horas de la mañana, un restaurante, y en horas de la madrugada, alquilar para estas actividades secretas, que solamente hacen la concertación de personajes ligados a la criminalidad. Ahora, al momento de hacer el registro domiciliario, hemos encontrado, fíjense ustedes, más de 20 cartuchos de dinamita. No sé para qué estarían acá. Hemos encontrado un arma de fuego, hemos encontrado una granada de guerra, y todavía continuamos con las diligencias que se están realizando en la parte interna. Justamente ahí observamos un bus donde se está trasladando, aparte de las personas que han sido detenidas aquí, un bus más temprano partió con las señoritas. ¿Cuántas personas aproximadamente estaban dentro de este lugar clandestino, que todavía está siendo, pues, como usted observa, como usted detalla, todavía tiene las diligencias dentro? Más de 40 personas, casi todas extranjeras de la ciudadanía venezolana. 9 menores, 12 mujeres adultas extranjeras, dentro de ellas una peruana, 24 varones detenidos, dentro de ellos dos peruanos, uno que es el que administra este local, que es su tarrienda a estos personajes. Todavía no conocemos a quién lo ha arrendado para realizar estas fiestas secretas, que es muy probable que no sean fiestas secretas, o sí sean fiestas secretas, pero para organizar, para concertar actividades dolosas futuras. Por eso es la presencia, pues, de estas dinamitas, de esta granada de guerra. Lo que observamos, compañeros, era justamente el equipo del DJ. En estos momentos también se llevan parte de lo que han encontrado acá. Está siendo incautado incluso estas motocicletas de dudosa procedencia, porque hay que determinar quiénes son los dueños, si son las personas que están siendo detenidas, o si de repente estas han sido productas del hurto, del robo. En esas diligencias estamos de conocer aún más de quién es la propiedad, si registran algún antecedente todavía. No saben dar la razón de quién es el... Por eso las estamos llevando para poder acreditar mañana más tarde, o más tarde, acreditar su presencia. Hemos encontrado, mira, fíjense ustedes, un celular no caído, que se rompe en las esquinas, doblado. ¿Han doblado un celular? ¿Con qué intención? Todos celulares lo han doblado. Es muy probable, y por lo que se conoce, para poder tratar de no extraer la data del celular, que puede ser muy dolosa. Por eso la doblan y tratan, en lo posible, de inutilizarla. Hemos encontrado eso, hemos encontrado una serie de celulares que van a ser ya... Están siendo incautados para su extracción futura. Coronel, finalmente, ¿a dónde van a ser dirigidas estas personas que han sido detenidas? A la DININCRI, ya hemos comunicado a la Fiscalía de Familia, hemos comunicado a la Fiscalía Penal. Ellos, muy probable, que se estén acercando al lugar y den disposiciones para realizar algunas diligencias que ellos vean por conveniente y nosotros las diligencias de inmediatez que correspondan. Perfecto. El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de robos, también ha estado a cargo de estas diligencias. Vamos a ver, justamente, en estos momentos, el preciso instante en que la Policía Nacional del Perú llegó a este búnker donde se han detenido a más de 40 personas y entre ellas, siete señoritas menores de edad que posiblemente serían víctimas de trata de personas. Vamos con el video. Bueno, ahí están los videos de esta fiesta secreta en donde al final se almacenaba Dinamita, armas y la policía, como ya con todo, 40 personas, Cintia Barretta, han terminado cayendo. Ahí tienen ustedes las imágenes del momento exacto de la intervención en estos mega operativos importantes que viene realizando la Policía Nacional. Dinamita, droga, estas fiestas, además del terror que se vienen ejecutando y ahí está el trabajo que viene realizando la Policía Nacional.